Edith González vuelve a sorprender con otro cambio de look. Cuando Edith González se enteró de que tenía que iniciar un tratamiento para combatir el cáncer, decidió cortarse su larga cabellera, y ahora vuelve a sorprender con otro cambio de look. Pasó de ser castaña rubia. Como casi siempre la hemos visto, siempre hay motivos para dar lo mejor de una misma. ¿Quién se apunta? Con este pequeño texto la actriz presentó a sus fans la foto de su nueva imagen, que la hace ver muy guapa. Zule Hernández, Edith Perfección González. Siempre bella mi güera, te mando miles de besos. La Guadvieg. No, por favor. Pero que Dios a estas güera. Te queda increíble. Te deseo un bello sábado. Denise Scrap, me encanta cómo te queda ese nuevo look. Hace unas semanas, Edith indicó en sus redes sociales que se había sometido a una intervención quirúrgica tras tener unos dolores fuertes en el abdomen, donde después le fueron encontrados tejidos cancerosos, por lo que debía someterse cuanto antes al tratamiento adecuado para combatir la enfermedad. Hola a toda mi familia. Como siempre prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud. Los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor. Fuerza. Furia. Los quiero. Escribió Edith en su cuenta en Instagram. De acuerdo con la revista Televisión Notas, a la actriz de 51 años se le practicó una histerectomía, que es una extirpación quirúrgica completa del útero, aunque ella no ha dado detalles de su operación. Porcelev.mx. 17 de octubre de 2016.